En este video te voy a enseñar la técnica que necesitas aprender para hacer que tus mezclas dejen de sondar débiles, como novato. ¡Cielos, qué macizo! Es una técnica bastante fácil de aprender y que la puedes aplicar en casi todos tus sonidos. Y te voy a enseñar paso a paso y con ejemplos. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Uno de los principales problemas que tenemos cuando queremos hacer una mezcla que suene profesional es el volumen. Porque no basta solamente con subirle el volumen o la ganancia a tus sonidos, necesitas un poquito más. Y para eso necesitamos controlar el volumen aparente de nuestros sonidos o de nuestros grupos de sonidos. Y para eso vamos a utilizar una técnica que se llama compresión paralela. Normalmente si tú tienes un sonido, lo que haces y si lo quieres comprimir es insertar el compresor directamente en tu cadena. Pero la compresión paralela es diferente. Para la compresión paralela lo que tenemos es nuestra señal original, como en este caso esta línea, es la señal original. Y luego vamos a hacer un duplicado y en ese duplicado vamos a hacer la compresión. Y suele ser una compresión bastante fuerte. En un momento más te voy a enseñar cómo hacer esa compresión. Y luego la sumamos a la señal original. Así tenemos la original y una señal muy comprimida, por eso es compresión paralela. Algo importante de esta técnica es que vamos a mantener la dinámica de nuestro sonido. ¿Por qué? Porque al tener todavía la señal original vamos a mantener esos picos del sonido original. Pero al estarlo comprimiendo vamos a levantar los detalles del fondo. De hecho, si nos fijamos por aquí en nuestros medidores nos vamos a dar cuenta. Por ejemplo, tengo aquí este que es el loop sin el efecto de la compresión paralela. Como pueden ver, el kick llega aproximadamente arriba de menos 6 y el snare aproximadamente a menos 3. Si yo enciendo el proceso de compresión paralela, el kick aumentó poquito, como medio decibel o un decibel. El snare quedó prácticamente igual, pero vamos a ir encendiendo y apagando para que vean cómo la sensación o la presencia del todo el loop aumentó. Estos platillos es donde más se va a escuchar. Ahora va a encendido. Ok, estamos levantando todos esos detalles. El proceso es muy sencillo. Lo pueden hacer en cualquier dock, no solamente en FL Studio. En el caso de FL Studio lo estoy haciendo con Patcher. La idea es la misma. Simplemente tener la señal original y una señal comprimida. Pero ¿qué tipo de compresión o qué tipo de compresor? Aquí el tipo de compresor va a depender del carácter que tú le quieras dar. En este caso yo utilizo uno que es relativamente transparente, que no tiene como que mucha distorsión o que modifique demasiado el sonido. Pero de hecho, al final del video les voy a enseñar unas técnicas o un paso adicional para darle ese carácter todavía mucho más profesional. El ajuste que yo estoy haciendo de esta manera. Voy a apagar la señal original y me voy a quedar únicamente con la señal comprimida. Como pueden ver, estoy comprimiendo muy fuerte. Tengo el umbral por aquí abajo, que lo tengo en la parte de menos 23, menos 24 decibeles. Tengo un radio muy alto. Normalmente vamos a estar usando radios de más de 8 a 1 y el knee también es bastante rápido. El ataque lo dejo en cero, el release no lo toco, el sustain en cero. Y aquí estoy dando un poquito más de volumen de esa compensación por toda la compresión que estamos aplicando para realzar esos detalles. Si quieren, le pueden dar un poquito de saturación, pero vamos a hacer un poquito más adelante eso en un paso separado. Muy bien, esta es la señal y como pueden escuchar, está muy comprimido, está bastante fuerte esto. De hecho, si lo comparamos antes y después, podemos ver que los picos antes estaba menos 6, menos 3, Kikisner y ahora todo está muy abajo. Estamos muy controlado alrededor de los menos 13. Ahora sí, vamos a sumarlo a nuestra señal original. Yo puedo controlar con estos dos círculos cuánto quiero sumarle de esa señal. Aquí tengo la señal original, le estoy bajando un poquito de volumen a la señal original y también la señal comprimida le estoy poniendo aproximadamente un 50%. Aquí ustedes lo pueden ajustar como ustedes quieran o como ustedes necesitan. Muy bien, y esto es la forma más fácil de aplicarlo, pero vamos a ver todavía un siguiente nivel. Lo podemos aplicar en muchos sonidos, pero antes de eso quiero aclarar algo muy importante. Y es que, por ejemplo, si yo insertara el compresor directamente dentro del mezclador o aquí como inserto y yo le pongo el wet a la mitad, en ese caso es exactamente lo mismo, al menos en este caso de FL Studio. Si yo tuviera dentro del compresor la señal de wet o dry o en este caso directamente esta perilla y yo lo pongo a la mitad, eso sería exactamente lo mismo. Yo tendría, por ejemplo, si le pongo a la mitad, 50% de la señal comprimida y 50% de la señal original. Y simplemente para demostrar, para que vean que esto es verdad, lo que tengo es lo siguiente. Tengo en este patcher mi ajuste de compresión con la 50% de la señal de compresión y 50% de la señal de entrada. Y en el canal número 2 tengo el mismo ajuste del compresor y lo tengo también con un 50% y lo estoy mandando con una inversión de fase. Si yo escucho cada uno de los canales por separado, ok, se escucha bien, ahora este otro, pero si los escucho al mismo tiempo, cancelación de fase. Así que básicamente es lo mismo, pero la gran diferencia es que si ustedes lo hacen directamente con patcher o con un envío, en el caso de ablet o en un retorno, en el caso de cualquier otro 2, es que tengo mucho más control de lo que puedo hacer con la señal comprimida y de las cantidades. Porque si yo lo hago directamente con dry y wet, la suma siempre tiene que dar 50%. En el caso de que yo lo quiera hacer por separado, yo puedo darle, por ejemplo, no sé, un 90% de la señal original y un 50% de la señal comprimida. Y son relaciones un poquito distintas, como que tengo más control que si lo hiciera directamente con únicamente la perilla de dry y wet. La técnica de la compresión paralela es excelente para poder mantener la dinámica y realzar los detalles. Mucho se usa siempre, por eso, en los loops de batería. Por ejemplo, este loop de batería. Ok, ahí lo pueden escuchar. Tiene bastantes detallitos, sobre todo los platillos, como que ayuda a que los platillos se mantengan al frente. Ok, ahora sí, lo enciendo y como pueden escuchar, los platillos están más presentes esos detalles. Nos da esa sensación de volumen aparente. Si este proceso lo aplicamos varias veces en diferentes sonidos, podemos ir en conjunto logrando una sensación de volumen global. Aquí también, por ejemplo, lo estoy aplicando dentro de un sintetizador. En este caso, el sintetizador por sí solo suena así. Y aplicando la compresión paralela. Ok, estamos levantando un poco los detalles, principalmente del delay y de la reverberación. Como que esos detalles o ese suelo se levanta y me da una sensación de que esto suena más fuerte de lo que en realidad está sonando. Pero no solo funciona en sintetizadores, también en instrumentos acústicos. Por ejemplo, aquí tengo estos acordes de piano. Y aquí estoy aplicando una ligera variante. ¿Por qué? Porque en este caso el sonido va y viene muy rápido. Si yo lo dejara con la compresión fuerte, sin dinámica, va a sonar un poquito raro. Por eso en la compresión paralela. De hecho, le estoy dando un poquito de ataque. Para no matar por completo los transitorios del sonido de piano. Y como pueden ver, el pico, este pico alto llega aproximadamente a menos cuatro. Con la compresión paralela. Ok, lo mantengo incluso un poquito más arriba, pero gana toda esa presencia. O sea que también podemos usarlo si subimos ligeramente el ataque para darle más presencia también a los transitorios. No solamente a la parte del fondo del sonido. Y aquí lo vamos a ver en un ejemplo todavía mucho más realista ya de una canción completa. Tengo aquí, por ejemplo, el kick. Batería. Línea de bajo. Sintetizadores. Y vocales. Ok, es una canción completa. Y estoy aplicando un poco de compresión paralela a cada una de las pistas. Si yo apago los efectos, fíjense. Ok, tengo un pequeño clipper, nada más aquí golpeando en cero decibeles. Pero fíjense los RMS. Ok, estamos alrededor de menos diez, menos nueve. Ahora yo enciendo la compresión paralela en todas las pistas. Ok, el RMS no ha cambiado demasiado, pero voy a encender y apagar para que escuchen la sensación, la diferencia que nos da. Les voy a enseñar también otra cosa muy importante que pueden hacer. Y es que el hecho de tenerlo por separado pueden añadir otros procesos. En el caso de aquí, de este piano. Aparte de la compresión paralela, después de la compresión paralela lo he ecualizado un poco. Esto para poder seleccionar de esa compresión algunos elementos específicos que yo quiero reforzar. Tal vez estoy levantando con la compresión paralela demasiado los agudos. Aquí yo los puedo controlar con esta ecualización o las frecuencias graves. Hay que tener mucha precaución con esto para no provocar también alguna cancelación de fase. Siempre escuchen antes y después si está creándose algún problema de cancelación de fase. Y luego también tengo distorsión. Ok, para aparte de la compresión que de por sí ya termina saturando un poco. Con esto le doy más carácter dándole esta ligera saturación. Así entonces esto sonaba antes. Perfecto, así que ya suena mucho más interesante que solamente con la compresión paralela por sí sola. Muy bien, ya entiendes la técnica pero no tienes todavía claro cuándo utilizarla. Todavía no sabes cuándo comprimir. En este caso te voy a dejar el video que tienes ahora en la pantalla para que aprendas cuándo es un buen momento para aplicar un compresor.